Sincronizando tu energía para las sincronicidades En la meditación que vamos a realizar, conectaremos primero con el corazón para abrirlo a las posibilidades. Después entraremos en coherencia cerebral para sentirnos más receptivos y conectarnos con el vacío. Posteriormente nos conectaremos con la frecuencia de la vibración de la unidad, aumentando nuestra consciencia. En este momento el pensamiento creará la experiencia porque sólo hay unidad. Después, a través del corazón, atraeremos la frecuencia que queramos. En este caso tendrás que elegir dos cosas que quieras atraer a tu vida. Realizaremos la meditación para tres cosas en total y la última será la conexión con la oportunidad. También puedes elegir conectarte con las sincronicidades. Cuando nos conectemos con la oportunidad, atraeremos a nuestras vidas la oportunidad a nuestro corazón. La divinidad vive en ti, en tu sagrado corazón. Encuéntrala, siéntela, enamórate de ella. Siente en tu corazón el despertar del amor. Siéntelo, en tu corazón. Siéntelo, en tu corazón. Eso es energía, en tu corazón. Y respira vida, en tu corazón. Exhala y siente en tu corazón. Exhala y siente en tu corazón. Inhala vida en tu corazón. Exhala. 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 Permite que la vida inunde tu corazón. Respira. Siéntelo. Eso es energía. Es energía. Nótalo en tu corazón. Experiméntalo. Siéntelo y conmuévete por ello. Enamórate de ello. Tu corazón. Respira y siente el despertar de tu corazón. Eso es energía. Esto es vida en tu corazón. Respira, siéntelo. Relájate en tu corazón. Siéntelo dentro de ti y en torno a ti. Conéctate con la vida. Encuéntralo, siéntelo en tu corazón. Experiméntalo. Conéctate y recibe. Está en ti y te rodea. Siéntelo. Experiméntalo. Es energía para crear con tu corazón. Y relájate en la nada. Y hazte consciente del infinito y vasto espacio mucho más allá de ti. Tan lejos como pueda ir tu conciencia. Donde no hay nada. Cuán profundo se encuentra en el espacio. Siéntelo. Hazte más consciente de ello. Pon más atención en ello. Y menos atención a ti. Y siente la nada. Siente tu conexión con ello. Con la nada. Quédate ahí. Hazte consciente. El mismo espacio infinito más allá de ti. Detrás de ti. Siéntelo. Siente tu conexión. Y permanece consciente de la nada. Detrás de ti. Siéntelo. Más. Hazte consciente. De este vacío infinito. De este vacío infinito. En ambos lados de ti. Siéntelo. Adviértelo. Permanece en conexión. Haciéndote más consciente de ello. La nada. Sintonízate con todo el vacío. Está rodeándote. Siéntelo. 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 Siéntelo más. Y menos de ti. Conviértete en ello. Y relájate en la nada. Más. Pierde y libera tu propia identidad. Conviértete en la nada. Disuélvete. Disuélvete. Como una gota de agua. En un mar negro. Y limitado. Convirtiéndote en la negritud. Siéntela. Experiméntala. Ríndete a ella. Ríndete a ella. Entrégate más. Permanece ahí. Y sin cuerpo. Sin ser nadie. Ni nada. En ningún lugar. Donde el tiempo no existe. Donde el tiempo no existe. Como conciencia pura en el vacío. Más allá del tiempo y del espacio. Donde se hallan las infinitas frecuencias. Conéctate con la frecuencia del pensamiento de unidad. Siéntelo. Hazte consciente de él. Conviértete más en él. Y menos en ti. Relájate en la unidad. Siéntelo. Experiméntalo. Siente tu conexión con ella y la nada. Más. Permanece en conexión con él. Más profundamente. Con la unidad. Permanece presente con la sensación. Ahora. Conéctate con la frecuencia de tu primera posibilidad. O pensamiento. Permanece en conexión con ella. Siente su vibración. Siéntela. Siéntela. Instante a instante. Enviando la señal. Permanece consciente de ello. Irradia la señal. Más. Permanece en conexión. Desde el campo. Desde el campo. Es momento de atraer hacia ti. A través de tu corazón. A tu corazón. Atráelo a tu corazón. Eso es energía. En tu corazón. Eso es energía. Conéctate. Atráelo hacia ti. Atráelo hacia ti. A tu corazón. Con esta energía. A través de tu corazón. corazón. Se encuentra rodeándote. Atráela hacia ti. Sincroniza tu energía. Recuerda tu pensamiento y envía la señal. Recuerda la sensación y atráela hacia tu corazón. Recuerda esta sensación en tu corazón de que el futuro vive en tu corazón. Compréndelo de corazón. Esto es energía. En tu corazón. En la nada. Ahora, conéctate. Sintonízate con la segunda posibilidad. Con la frecuencia de ese pensamiento. Encuéntrala. Siéntela. Permanece en conexión con ella. Nótala instante tras instante. Enviando la señal al exterior. Permaneciendo en conexión con ello. Permanece presente. Conviértete en ello. Más. Envía la señal fuera. Al campo. Permanece consciente de ello. Siéntelo. Y la nada. Siente tu conexión. La información en el campo. Ahora es momento de atraer hacia ti. A través de tu corazón. Hacia tu corazón. Siente tu conexión. Siente tu conexión con ello. Con tu corazón. Sintoniza la energía de tu futuro. Atrayéndola con tu corazón. Dentro de ti. Dentro de ti. Y a tu alrededor. Conéctate con tu corazón. Siente tu conexión. Atráelo hacia ti. Con tu corazón. Y cuanto más tiempo seas consciente de esta energía. Más la traerás hacia ti. Más la traerás hacia ti. A través de tu corazón. Siéntela. La energía de tu futuro. Permite que tu futuro viva en tu corazón. Entiéndelo. Entiéndelo de corazón. Recuerda esta sensación. Es tu conexión con tu futuro. Una nueva energía en tu corazón. En la nada. Y ahora. Sintonízate con la frecuencia del pensamiento de la oportunidad. Encuéntrala. Encuéntrala. Hazte consciente de ella. Permanece en conexión con ella. Conviértete en ella. Conviértete en la sensación. La frecuencia del pensamiento. Siéntela. La frecuencia de la oportunidad. Siéntela. Adviértela. Permanece en conexión con ella. Experimentándola. Relájate en ella. Conviértete en ella Conéctate con la oportunidad Lo desconocido Permanece consciente de ella Enviándola señal Irradiándola al campo Siéntela Permanece presente con ella La frecuencia del pensamiento De la oportunidad perfecta Sincronizando tu energía Con un mensaje coherente Siéntelo Es momento de atraerla hacia ti Con tu corazón Siente la conexión con ella Con tu corazón Atrayéndola hacia ti Dentro de ti Y en torno a ti Conéctate con la energía Con la energía de la oportunidad Con tu corazón Permanece en conexión con ella Atráela hacia ti En la nada Atrayéndola hacia ti Con tu corazón Está en ti Y alrededor de ti Sintonízate Cuanto más tiempo seas consciente De esta energía Más la atraerás hacia ti Siente tu conexión con ella Con tu corazón Permite que la oportunidad Viva En tu corazón Recuerda esta sensación Conócela de corazón Sincronizando tu energía Sincronizando tu energía Para las sincronicidades En tu vida Cambia tu energía Cambia tu vida Sea lo que preveas En el campo cuántico Es tu propia experiencia Con tu destino Y si por casualidad Hemos creado como fuente En lugar de en separación De la fuente Estamos abiertos A posibilidades inesperadas Desconocidas Que son creadas sin duda Por una mente superior Que está inspirada en crear Una y otra vez Que merecemos recibir Siéntelo en tu corazón Y ahora En conexión Con esta energía Túmate Si no lo has hecho ya Inhala Y relaja Tu cuerpo Advierte Su peso Relaja Las articulaciones Y relájate Permite que tu cuerpo Descanse Ligeramente Consciente De la zona Del perineo El corazón Y el centro De la frente Siente estos tres puntos Al mismo tiempo Confía en lo desconocido Permanece en apertura A las posibilidades Se encuentra Rodeándote Siente Amén. 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 Y lentamente ve haciéndote más consciente de tu propia respiración. Amén. Y sin prisa, cuando te lo pida el cuerpo, Luego comienza lentamente a mover los dedos de los pies y de las manos, a hacer giros con las muñecas, con los tobillos, permitiendo que tu cuerpo vaya desperezándose a su ritmo lentamente. Un abrazo enorme de corazón a corazón. Feliz vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.